¿Por qué tú eres así? ¿Por qué juegas con mi amor? Si no me vas a querer, dímelo De una vez mi vida Porque dices que sí Y después dices que no Me estás haciendo sufrir Con tu capricho de amor Si yo pudiera saber Lo que tú sientes Cuando es verdad Cuando es que mientes Pasan las horas Y yo esperando Decídete Pero dime hasta cuando Eres linda Eres hermosa Lástima que seas Tan caprichosa Caprichosa si como eres Y en todo a todo yo te complasco Si me quieres yo me quedo Y si quieres yo me largo Eres linda Eres linda Eres hermosa Tan caprichosa Siempre te digo que sí Y haces de mí lo que quieras Si sigues con tus caprichos Vete Porque conmigo no se juega Eres linda Eres hermosa Lástima que seas Tan caprichosa Tan caprichosa Si no me vas a quererme Ven y dímelo Enamorarme de ti Con mi perdición Si no me vas a quererme Ven y dímelo Me estás matando de pena Si no me vas a quererme Ven y dímelo No sigas jugando Con mi amor Si no me vas a quererme Ven y dímelo En verdad Yo a ti te quiero Si no me vas a quererme Ven y dímelo Dímelo ¡Dinero! ¡Dinero! Eres linda Pero caprichosa Resueltas Y alboroposa Eres linda Pero caprichosa En tu mente Tienes poquitas cosas Eres linda Pero caprichosa Que seras muy linda A mi no me importa Eres linda Pero caprichosa Por tu forma de ser Yo no puedo contigo Eres linda Pero caprichosa ¡Felicita! ¡Felicita! Gracias por ver el video.